Éramos siete contra seis, teníamos la ventaja. ¿Dónde estabas? Contaba con tu ayuda. Según recuerdo, dijiste que tú te encargarías de ella. ¿Así que la práctica hace la perfección? Pensé que lo hacíamos para trabajar en equipo, no para que uno le dijera qué hacer a todos los demás. Alguien debe tener el mando, y no creo que puedas ser tú. ¿Sabes qué? Ya me estoy hartando de todas tus... ¿Quieren callarse? Me ha ido mejor luchando con ejércitos enteros, ¿y saben por qué? Porque no tengo que preocuparme por nadie más que yo. Entonces, ¿por qué no luchas solo? ¿Crees que no había pensado en eso? Lo de formar este grupo fue idea tuya, ¿y ahora no quieres continuar? Hombres, si no logran algo solos, entonces no cuenta. No son solo los hombres, engreída.